El artista plástico Leonardo Monzoy, participante del proyecto Central de Muros, recientemente reconocido por la ONU, destacó que su mural en la Central de Abastos de la Ciudad de México, busca además de contribuir a la historia de la gráfica de México, crear conciencia para el cuidado del medio ambiente. Principalmente habla sobre el regenerar la tierra, regenerar la naturaleza, habla de la fertilidad, de volver a tratarla a la tierra como debía ser tratada. Es una mujer recostada con un vestido floreado que representa precisamente a la tierra y está cayendo una semilla, la cual ella está interceptando y habla precisamente de eso, de volver a sembrar, volver a fertilizar. El mural sin título, que el artista pensó así para que cada espectador lo interprete y nombre a placer, es un trabajo de 25 metros de largo por 7.5 de altura, al cual le invirtió 14 días de labor. Cada quien le da una interpretación, pero hay un mensaje claro, que es el del respeto a la naturaleza, y en la ciudad creo que hay que tomar muchas cartas en el asunto en ese tema. En el área de frutas y legumbres, en la letra W, el trabajo de Leonardo Monzoy forma parte de los 63 murales que convierten a la central de abastos de la Ciudad de México en la galería abierta más grande de Latinoamérica. Con información de Juan Carlos Castellanos y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.